El secretario de Economía, Edelfonso Guajardo, informó que hasta el momento no existe una solicitud formal sobre la construcción del megacomplejo comercial Dragon Mart en la Riviera Maya, por lo que dijo que cuando dicha situación ocurra, con la ley en la mano se verá su viabilidad. Por lo pronto, el titular de Economía, quien fue entrevistado en el marco del Foro México, organizado por la OCDE, señaló que ni siquiera dicho proyecto de origen chino cuenta con el permiso de uso de suelo. Quiero decirles que cuando un proyecto todavía ni siquiera pasa la etapa de uso de suelos, como es el caso del municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, o sea, si todavía los regidores y el ayuntamiento municipal no han otorgado el permiso de uso de suelos, pues es muy prematuro estar hablando de un proyecto. O sea, no tienen ni siquiera el paso ese. Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, sostuvo que el sector se mantendrá vigilante de que no se apruebe un proyecto que perjudique a la industria nacional y mucho menos abra las puertas a la ilegalidad, peor sobre todo al comercio desleal. Las experiencias como esta, que trajo más, lo que estamos pidiendo es primero que cumpla con todo lo que nos exigen a nosotros como mexicanos, con todas las instancias y leyes, tanto laborales como jurídicas, como de instalación de normas de sustentabilidad, y realmente no sea una, no se generen condiciones de desigualdad. Cabe destacar que, de acuerdo a la propia información del municipio de Cancún, el predio de 557 hectáreas denominado el Tucán, donde eventualmente se podría construir el Dragon Mart, cercano al poblano de Puerto Morelos, abarca tres unidades de gestión ambiental, una de las cuales la normatividad no permite la explotación comercial y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Mi reporte para el Auditorio de Enfoque.